Ok, sí, estamos cansados, todos estamos cansados ahora Pero ¿Has ocurrido a ti, Wally, que el proceso que crea este boredom que vemos en el mundo ahora Puede muy bien ser una forma de self-perpetuación, inconsciente de brainwashing Created por un gobierno totalitario de todo el mundo basado en dinero Y que todo esto es mucho más peligroso que uno piensa Y que no es solo una cuestión de sobrevivir individual, Wally Pero que alguien que está cansado está dormido Y alguien que está dormido no dirá no Empieza el juego, vente, no te quedes a las puertas Sientes el vaivén, la emoción te despierta Y reglas en la pared, definiendo tu sentencia Cumple los mandatos, hoy será tu última fecha Entra, sabes la contraseña, no mires hacia atrás, ya está No corras más, pequeña, abres los ojos a lo que la experiencia enseña Vida de supervivencia, duro hasta llegar a la esencia ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Justo iba a hacerte la misma pregunta Quiero ver un nuevo Primera fase, es hora de la locura Te enfrentas a los dogmas implantados por tu cultura Lucha tras lucha, la cosa estará más dura Vida cruda, alma pura, profunda herida Sin cura, suda y sucura, mientras resurges de la bruma Y te burlas de la purda realidad Caminas buscando excusas, por una oculta ruta que nubla La oscura expresión del rostro y con ella la verdad Has llegado hasta aquí con vida, qué sorpresa Pero el precio a pagar sobrepasa la condena Y has perdido en el camino que te queda Sigue siendo tú mismo, ya no sabes ni quién eras Da lo mismo en realidad, pues ya estás en la rueda Salir o no de ella, no es siquiera mi problema Me importa una mierda en verdad Imaginar lo que te espera, la misión está completa Ahora jódete y juega, nadie te ha obligado a entrar Solo estabas aburrido, es acción, reacción O eres dueño de tu destino No sabes ni qué decir, no sabes si estás perdido Tan solo sigue, sigue, sigue jugando siempre al filo